Hola a todos y todas, hoy os vengo a hablar sobre la radio de un libro, en este caso es este, Muerta y Acción de Charlene Harleys, es de una saga, es de un editorial Suma de Letras, me costó 5,95 como podéis ver, tiene 293 páginas, y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Cuando un equipo de Hollywood atentiza la pequeña ciudad de Laurestown, la bibliotecaria Roe tiene la oportunidad de observar cómo se hace una película, hasta que un asesinato le hace retomar su papel como detectiva amateur. Ha pasado más de un año desde la muerte de su marido Martin, y Roe Tygarden todavía está de luto. Lo único que quiere es que la dejen sola con su tristeza, pero le resulta imposible cuando un equipo cinematográfico llega a Laurestown, va a rodar una película basada en un libro escrito por su antiguo novio Robin Crusoe, un libro que detalla la investigación de ambos en una serie de asesinatos ocurridos años atrás. Los lugareños están encantados, Roe no. No obstante, Robin empieza a involucrarla cuando descubren que la actriz protagonista ha sido asesinada. Una vez más, los dos unen sus fuerzas para frustrar los planes de un asesino, sin saber que el siguiente objetivo es la propia Roe. Bueno, como veis es un libro que pertenece a la saga, de caso de Aurora Roe Tygarden. Es un libro que se puede leer independientemente de los anteriores. Yo creo que no te pierdes nada si no lees los anteriores, porque te cuenta muchas cosas de la vida de ella en este libro. Es un libro que se hace menos. Yo no sabía quién era el asesino hasta prácticamente las últimas 20 páginas, más o menos, cosa que me ha encantado en el libro. Además nos marea bastante y llegamos a sospechar de varias personas, si no recuerdo mal, de unas tres, hasta lograr saber cuál es el asesino, cosa que me encanta de los libros. Totalmente recomendable. Además nos descubre una enfermedad que no se conoce, pero que nos habla de ella en el libro de sus síntomas, lo cual está bien, porque nos introduce un poco de curiosidad, no, sí, un poco de curiosidad por esta enfermedad y sobre cosas reales, que es una cosa que me encantan los libros. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.